Y eso si es sabor Si algún día te quise amor, yo ya no te quiero ver Maltrataste mi corazón, cuando pronto faltó querer Y ahora me pides perdón, el daño que me hiciste tú Que nunca fue tu intención, de golpear a mi alma así De ti no me busques corazón, porque yo no te quiero junto a mi no no De ti no regreses por favor, porque sin ti yo sería feliz De ti no me busques corazón, porque yo no te quiero junto a mi no no De ti no regreses por favor, porque sin ti yo sería feliz Y esto si es sabor Si algún día te quise amor, yo ya no te quiero ver Maltrataste mi corazón, cuando pronto faltó querer Y ahora me pides perdón, el daño que me hiciste tú Que nunca fue tu intención, de golpear a mi alma así De ti no me busques corazón, porque yo no te quiero junto a mi no no De ti no regreses por favor, porque sin ti yo sería feliz De ti no regreses por favor, porque sin ti yo sería feliz De ti no regreses por favor, porque sin ti yo sería feliz